Un conductor en aparente estado de ebriedad se salvó de morir luego que su vehículo se despistara en la curva del diablo en Pasamayo. El accidente causó congestión vehicular en la zona por varios minutos. Según testigos, el hombre manejaba el vehículo de forma temeraria y excesiva velocidad. Cuidado. Afortunadamente quedó herido, luego fue trasladado a un hospital por miembro del cuerpo de bomberos. Salto. ¡Gracias!